¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Estamos en Soul Survivors. Los desarrolladores de este juegazo me han enviado una clave de acceso anticipado, ¿vale? Para crear este contenido, lo cual estoy muy agradecido. Con la premisa de que es un Soul Survivor muy, muy, muy al estilo de Vampire Survivors. ¿De acuerdo? Estuve viendo capturas, subiendo vídeos y la verdad que me parece espectacular. Además los bosses tienen mecánicas y está geni... Me llamó muchísimo la atención. Creo que va a ser un juegazo y creo que lo vamos a gozar como auténticos desgraciados. Si estás viendo este vídeo, ya he publicado un segundo vídeo en el canal secundario sobre este mismo juego por si queréis ver más contenido. Tenemos por ahora un par de personajes que es el Bogatir y el Necromancer. Pero mirad, está el Ranger, el Piromancer, el Fighter y el Blood Maiden. O sea, puede estar brutal. Vamos a jugar con el Bogatir y luego con el Necromancer. No sé cuánto durarán las runes en el otro canal, ¿vale? Ya sabéis cómo va esto. Publico un vídeo aquí y a la vez se ha publicado un vídeo en el otro canal por si queréis echarle un vistacito. Y viceversa. A veces publico uno allí, también uno aquí, etcétera, etcétera. ¿Vale? Además que nada, pues para dar a conocer y hacer un poquito de spam de mi otro canal. Que es el de series completas, ¿vale? Vamos a verlo. Soul Survivors. Hay un árbol de talentos. Supongo que esto es daño a un 10%, esto es reducir el daño recibido, velocidad de movimiento, potencia, obtener más oro, incrementar la regeneración de la vida, la vida que obtenemos de los frascos. Esto es una habilidad, Tempest. Dice, un aluvión de hojas giran en torno a Bogatir, ¿no? Cuando golpeo... Ah, no, cuando me golpean, ataco de vuelta, ¿no? Con una fuerza devastadora. ¿Vale? Play. Está el Bogatir y está el Necromancer. Dice, un caballero feroz, ¿no? Endurecido por incontables batallas. Estilo de ataque. Close to main range. O sea, de cerca a medio alcance. Ataques a melee y gritos de batalla muy poderosos. O sea, más o menos como el bárbaro del diablo, puede ser. Estoy grabando, tengo audio. Sí, hay voces en este juego. Vale, tenemos dos mapas. ¿Qué significará esto ahí arriba? Linden Forest. Bueno, esto es una versión con contenido reducido, limitado. Y el juego sale... Perdonad, ¿vale? Que meta el corte aquí y un poco... Sale el 3 de mayo. ¿Vale? Estaba mirando el correo. Sale el 3 de mayo. Linden Forest. A once green pasture now lies in ruins. O sea, antiguamente pastos verdes ahora yacen en ruinas, ¿no? Los guardianes de este bosque casan... Bueno, casan desde las tumbas o algo así, bla, bla. Prepara tu alma. ¿Puedo apuntar? No, ¿no? Level up. Tío, soy muy fan de los Horror Survivors. Muy, muy fan. Veniros a Twitch, por cierto, también. Ya sabéis, cuando publico vídeos, siempre cuando publico vídeos estoy en directo. Siempre. Publico uno a las 6 de la tarde y otro a las 9 de la noche. Y yo abro directo a las 6 de la tarde y cierro sobre las 12 de la noche. Por lo cual, siempre que publico un vídeo estoy en directo. Por si queréis pasaros a saludar, a dejar vuestro Prime, lo que sea, ¿vale? ¿Qué es esto? Endurecido, ¿no? Incrementa la vida base y reduce el daño... El daño... Ah, no. Reduzco el daño base. Me aumenta la vida, pero me baja el daño base. Vale. Una devastadora cadena de ataques. AOS frontal. Que estunea. Pero... Vale, aquí se ve el cooldown de las habilidades. Esto es super... Vale, eso es experiencia, ¿no? Ok. Velocidad movimiento está muy bien. Iron Clad. Incrementa el daño y la vida, pero reduce la velocidad. Incrementa el daño base en 1. Hostia, voy a llevar mi movilidad, tío. El stun los stunea. Vale, parece que el ratón no es para nada, ¿no? Porque el personaje ataca adelante. Vale, hardy, quick strike. Me va a llevar quick strike, ¿no? Un rápido, pero poderoso ataque. A strike más 1. Ah, quick strike es mi ataque normal. Acabo de mejorarlo y ataca doble. Vale. Vale, ¿qué hay en las cajas? Incrementa la vida, baja el daño. Subía el daño y la vida, pero baja la velocidad. Incrementar inteligencia y la ganancia de experiencia. ¿Para qué me sirve la inteligencia? ¡Coño! ¿Eso es un boss o algo? Tanquea, ¿eh? Espérate. Muerto. Incrementa el daño base. Voy a poner mi incremento. ¿Eso es un cofre? Esto es un mímico. Es una referencia a Dark Souls, ¿verdad? En el Dark Souls los mímicos tenían la cadena hacia adelante, creo, ¿verdad? Vale, no es un mímico. Pero seguro que pueda verlos. Muerto. Me encanta el apartado artístico. Me encanta. Earth and Might. Ataques de hierro que inflige 5% más de daño por rango. Terremoto. Incrementa el rango de los ataques de hierro. Un 5%. Velocidad. Vamos a poner el Earth and Might este. Lo de Iron Attack supongo que se refiere a algún tipo de ataque en específico, ¿no? Vale, toda esta experiencia es mía, ¿eh? La quiero. Vale. No sé cuánto duran las RUD. Perdón. No sé cuánto... ¿Qué es eso? No sé cuántos bosses hay. No sé nada de eso, ¿eh? Un poder por la cara, ¿eh? Qué guapo. An Overheat Slash Attack. Una devastadora cadena de ataques. Quiero esto. Qué guapo, cabrón. Vale. No hay mejoras para el rango de recogida de cosas. Hostia, el brujo este, tío. Vale, muerto. By the sword. Las espadas hacen 5... Ah, claro. Hay tipo hierro y tipo... Mira, Iron Attack son habilidades de tipo hierro. Algunas de estas. Y luego las de tipo espada, ¿no? ¿Cuál es cuál? A ver, ¿cómo lo puedo ver? Vale, supongo que el martillo son las de tipo hierro. Igual que el escudo. No sé. No sé. Vale, exploramos un poquito, ¿no? Esas hojas. Cómo me gusta mejor Survivor. Soy un loco de estos juegos, ¿eh? ¿Se va a levantar el árbol? No. Vale. Está un poco alto el juego, chicos. Bajemos la música a 5 y los efectos a 20. Vale. Mucho mejor. Me está quedando sordo, ¿eh? Esa tumba es rara, ¿eh? Vale, me he calentado. Los bosses ya los, ya los, o sea, os daréis cuenta de cómo son. Tienen su barra de vida roja, con su nombre, como si fuese Dark Souls, ¿sabes? De hecho, hay un boss, que lo vi en el trailer, en la pestaña de Steam, que es clavado a Volnir. ¿Os acordáis de Volnir? Del Dark Souls 3, el esqueleto gigante que se iba arrastrando con las manos. Es idéntico. Dice agua frontal que hace daño, ¿qué? Iron Smash. Mira, aquí está lo del Iron Smash. Hay el... Vale, esto. Vamos a llevarlo en Iron Smash. Tío, el mago este siempre me pega. ¡Cofre! No es mímico, ¿no? No. El oro, imagino que es para las mejoras, ¿no? Todo lo que mato suelta oro. Guay. Incrementa el daño en uno, terremoto, incrementa la distancia de reconexión 10%. Esto es buenísimo, tío. Me gustan mucho los... Todas las mejores que son imanes. En los Old Survivors me encantan. ¡Qué rico esta poti, tío! ¡Ole ahí, eso! ¡Otro cofre! ¡Qué bien! ¡Oh, dos magos! ¿En serio? ¡Eh, World Cry! Temporalmente aumenta el daño, la inteligencia, la regeneración y los cooldowns. Vale. Joder, como pego de rápido. ¿Qué cooldown tiene? Tiene un cooldown decente, ¿eh? Hay un montón de tipos de enemigos por ahora, ¿eh? Hostias. ¿Qué es esto? ¿Aceptar sacrificio? Rank up, quick strike. Vale, creo que te quita vida. Es evidente que te quita vida, ¿no? Te quita un poco de vida a cambio de mejorarte una habilidad. Está guay. Escofresillo. Mucha experiencia aquí, ¿eh? Daño incrementado en uno. ¡Ah! 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 ¡Oh, ti! ¡Eh! Me ha venido esto en el mejor momento posible, ¿no? ¡Es muy rápido ese bicho! ¡Ah! 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 No era un boss, ¿no? Ni nada por el estilo. ¿Y esto es un boss? Tanquea mucho. Incrementa... No. Eh... Quick strike, sí. Dual strike más uno. Vale, escúchame. Vamos a recoger todo lo que he dejado abajo. ¡Ah! Vale. Joder. ¿Qué? Los perros estos tanquean, ¿eh? ¡Claro! El... El... No me sale nunca la palabra, tío. Cangrejo no, tío. ¡Mímico! ¡Lo sabía! ¡Sabía que saldría un mímico! Por cierto, está mal la hitbox. ¿Os habéis dado cuenta como me ha pegado la cabeza al mímico cuando sus pies estaban muy por debajo de mí? Eso supongo que lo mejorarán. Y si no, se los diré. Oye, mejorad la hitbox. Pasaba lo mismo con... Con Scarlet Tower. ¿Os acordáis de Scarlet Tower? Que también estaba muy bien. Que tenía la hitbox mal. Las tuvieron que corregir. Porque la gente se quejaba mucho de que la hitbox estaba mal. Aquí ha pasado lo mismo. El mímico me ha pegado con la cabeza cuando claramente tendría que... Tendría que haber como, digamos, una plantilla en sus pies que es su hitbox. No todo el esqueleto del persona del NPC. Vale, final de la ronda. Ha estado guapo, ¿eh? Lo hace que me parece difícil. Tenemos 300 de oro. Incrementa el daño base un 10%. Dale. Me lo voy a dar todo. Velocidad también. Vale, voy a echar otra con Bocatir. ¿Vale? En el canal secundario el Necromancer. Esto igual puede que sean los rangos de dificultad, ¿eh? Prepara tu alma. Vale, técnicamente pegamos ¿cuánto? Un 40% más. Reduce el condón de las habilidades. Mejorar mi ataque inicial. Vale. Me voy a mejorar mi ataque inicial. A tope. También me puse a pillar habilidades ahí simplemente por verlas. Inteligencia y la experiencia ganada. Incrementa el daño base pero reduce la vida base. Velocidad. En estos juegos importa muchísimo la velocidad, tío. Daño base. ¿Puedo ver un resumen de todo? Más o menos, ¿no? 90 de experiencia, creo. 9,7 de velocidad. 110 de defensa. 220 de vida. Pero no puedo ver mi daño. No. Gente, ¿no os gusta este género? O sea, sé que hay muchos detractores de los Hors Survivors. Incluso de los Roguelikes. Cosa que me sorprende. Me parece el mejor género indie con diferencia. Pero, oye. ¿Ataques de hierro? Infligen. ¿Hardy? ¿No puedo hacer reroll? No me gusta nada lo que me estás dando, ¿eh? Bueno, vamos a llevarnos el oro. Porque salen dos fantasmas. Ole. Me voy a dar esto. Es un tajo, ¿eh? Vale, este no es un mímico. ¿Hubo forma de diferenciarlos? ¿Os habéis fijado cuando salió el mímico si tenía alguna... ...alguna diferencia con respecto al cofre que acabo de abrir? Yo no me fijé, ¿eh? Si me lo podéis decir, tío. Y me fijo en el momento de tal minuto. Lo miro. Vale, ataques de espada infligen 5% más de daño por rango. Está bien, muy bien. Vamos a ir con ataques de espada, ¿vale? A tope. Esta tumba supongo que no significa nada, ¿no? ¡Coño, el tocón! Me encanta esto, tío. Reduce el daño recibido. Frontal a OE. Quick Strike. Me ha dado un bufo el tocón. O me lo ha soltado y lo he recogido, sin darme cuenta. ¡Eh! Lo de la moneda es buenísimo. Todos los enemigos sueltan dinero, ¿no? ¿No? Me he calentado. Incrementa la distancia de reconexión de almas. Reduce el cordón de las habilidades. Venga. Cofrecito. Un mímico. Fijaos en lo que os digo, ¿vale? La plantilla del enemigo tendría que estar en sus pies. Tendría que ser una plantilla circular o cuadrada, incluso. Pero, sin embargo, si tú te le pones por encima de él, donde está su cabeza, que deberías estar, digamos, por detrás, también te hace daño. Fijaos. ¿Veis? Entonces, esa hitbox está mal. A mi parecer, ¿vale? A mi parecer, esa hitbox yo creo que deberían corregirla. Porque fácilmente, quiteando, podrías pasarle por detrás. No tienes mucho espacio si el tío se mete entre muchos enemigos. ¿Me comprendéis? Se lo voy a comentar a los desarrolladores. A ver qué piensan. Que hagan lo que quieran en su juego. Pero yo creo que esa hitbox debería estar en sus pies y no en todo el cuerpo del enemigo. Sobre todo en enemigos tan grandes como ese mímico, que es muy grande. Pero si hay movimiento... No quiero escudos, tío. Bueno, tampoco sé cuántos ataques de espada más hay. A ver. Este ya lo tengo, lo tengo. Este es uno, creo. Puede que ese sea otro. Y me llevaría el World Cry, supongo. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha pillado? Por la cara, ¿no? Dinerito, bien. Esta rumba es mucho mejor que la anterior, ¿eh? Bastante más. Bastante mejor, quiero decir. Lo que no encuentro... Ah, no hace daño el caracol este. ¿Se podrá llegar a matar? Hasta luego. Yo creo que no. Este es Bite Sword. Incrementa el daño de mis ataques de espada. Por ahora hay pocas mejoras y pocas habilidades y demás. Pero supongo que lo irán actualizando. Me encanta el apartado artístico, tío. Es tan medieval. Es que me encanta lo medieval. Ahí mira que hay muchos Orsurvive porque si de naves o cosas así, ¿eh? Sobre todo los Orsurvive o espaciales, que están guapos y tal. Pero me gusta infinitamente más lo que son medievales, rollo vampire, ¿sabes? Caballeros, magos, hechizos, flechas. Soy muy clásico yo en ese aspecto, tíos. Vale, martillo no. Quick Strike. Incrementa el rango de los ataques de hierro o no. Vale, pego por ambos lados, ¿no? Por atrás y por delante. Estupendo. No tengo que preocuparme de girar. Vale. Soul range, cooldown. Ah, soul range. Pero si hay movimiento, cofesito. ¿Es cosa mía o el mago te golpea cuando te atraviesa? Tremenda putada, ¿no? Que te golpea cuando te atraviesa. Es difícil de esquivar. Vale. Butcher Blade. Igual me tuve que haber puesto el World Cry, ¿no? Habría sido lo suyo el World Cry. Ah, lo he visto, lo he visto. He pasado por encima a propósito para poder ver si era eso. Había como unas enrederas en el suelo que se ven muy poco y si pasas por encima te pillan. Vale, cuidado con esa concha de su madre. Me empiezo a ponerse fea la vaina, ¿eh? Hay mucha peña, tío. Demasiada gente Pego bien, ¿eh? Bombas Velocidad Vamos a reducir el daño recibido Igual es un poco tarde, ¿eh? Pero bueno Joder ¡Eh, eh, eh! Me han encerrado Cuidado con este A Wancho le he pegado al mago Me estoy muriendo Fresh Golem Vale A ver cómo coño peleó contra este tío Hay demasiados enemigos Y pego muy poco ¿Qué es eso? Au Me voy a morir, ¿eh? Gente Una poti Vale, hay esperanza Hostia, pero es que no puedo llegar a él Me he puesto horrores llegar a él Eh, World Cry Por favor Eh, que me salga un micro de aquí Bien Quita No puedo llegar al boss Bombas Vale No le he hecho nada con las bombas Igual no le afectan, ¿o sí? Que no salga un mímico, por favor Bien Fresh Meat No me ha salido poti del cofre ¡Qué putada! Confío en que me saliera una poti, tío Estoy jodidísimo No puedo llegar al boss Me falta daño de AO, ¿eh? Joder, hay que pillar algo de hierro Hay que pillar, quieras o no Alguna habilidad de hierro, ¿eh? El martillo o algo de eso Porque se te acumulan mucho los enemigos Me muero Gente, me muero No sé cómo he muerto todavía A ver esto Está abajo el golem ¡Eh! Me ha pillado Soul Seeker Survival Tactics Slayer Rotten Me está dando un montón de logros Vale, qué duro, ¿eh? Es durísimo Me curo más de los frascos Gano más oro por nivel Incrementar la generación de vida Está muy bien Y reducir el daño recibido Está muy bien Eh... Voy a darle un par de niveles de esto ¿Y esto qué pide? Gasta 15 puntos ¿Cuánto has gastado ya? ¿Todavía no? Ahora sí Las habilidades especiales Cuestan 200 Bueno, puede que sean más bien O sea, que no es una habilidad propia Del personaje, ¿no? Sino que La obtengo al subir de nivel Puede ser Vale, gente ¿Qué es esta moneda? Ah, es una monedita ahora aquí Esa moneda no estaba antes, ¿no? O si yo que me lo estoy inventando Vale, probamos el nigromante En el otro canal Bien, ¿no? Déjate un like Vente a Twitch Visita el segundo canal Haz todas esas cosas Nos vemos Chao ¡Gracias!